Pues sí, empezamos con pie derecho este año, aunque lamentando también, aún no, les entregan el techo presupuestario a través del Ministerio del Deporte, que cuánto vamos a manejar este año 2023, que eso nos dificulta planificar aún las actividades deportivas. Sin embargo, por los esfuerzos que venimos realizando y la coyuntura política dentro de los gobiernos seccionales, venimos coadyuvando y articulando acciones en beneficio del deporte. Este año conocemos que va a haber un porcentaje del 7% de rebaja al presupuesto, que eso dificultaría bastantísimo a la actividad deportiva que venimos realizando. Lamentablemente la federación, conozco de 55 mil a 60 mil dólares, ha sido recortado su presupuesto. El deporte no puede seguir sufriendo recortes presupuestarios, porque realmente vamos a llegar a un momento que ya no podamos financiar las actividades. Y bueno, nosotros como Ligas Deportivas Cantonales, y siendo también el presidente regional amazónico, tenemos previsto una reunión el 3 de marzo en Archidona, donde estaremos unidos todas las ligas cantonales, tomando alternativas y opciones, si es que esto también viene para los organismos deportivos cantonales. Ojalá todos los asambleístas de la región amazónica acepten la invitación, porque en la mañana llevaremos una agenda de reunión de todos los presidentes de los organismos deportivos cantonales, y en la tarde pretendemos reunirnos con los asambleístas de la región amazónica, en virtud o aspirando desde que su bancada, dentro de la asamblea, pues nos apoyen en los pedidos que vamos a plantear. Inclusive estoy buscando una reunión con el presidente de FEDENADOR, para incentivar también a los organismos deportivos provinciales, esto es a las federaciones. Para eso estamos los dirigentes, que realmente que tenemos corazón, tenemos entusiasmo, tenemos amor para servir al deporte y que debamos luchar por eso. Bueno, como liga cantonal de Mera, pues, ¿qué disciplinas más tiene este año? Bueno, hemos ratificado las mismas disciplinas del año anterior, con gran satisfacción se volvió a firmar el convenio que tenemos con el patronato provincial, esto es para la disciplina de boxeo, de fútbol en la parroquia Shell, y también tenemos el convenio de baloncesto en Mera, esas tres disciplinas con convenio con el patronato provincial. Luego tenemos, igualmente se ratificó el convenio para este año con la Federación Deportiva Pastaza para la disciplina de levantamiento de pesas en Shell y de taekwondo también en Shell. Y directamente nosotros tenemos la disciplina de levantamiento de pesas en Mera y la disciplina de tenis de mesa. ¿Dentro del convenio se circula el mismo del año anterior? ¿O cómo es el convenio? Sí, nos hemos ratificado en los mismos compromisos, tanto la federación como el patronato se ha ratificado en el mismo compromiso, como también la liga cantonal de Mera. Terminamos un año realmente muy satisfechos del 2020, realmente cumplimos al 100% el POA, que eso es realmente un éxito. Al balance de deportistas federados, nosotros tuvimos de cero en anteriores administraciones, a nuestra administración a tener 300 deportistas federados en el 2022. Eso quiere decir que es gracias a una actividad conjunta con el directorio, que gracias a sus resoluciones me permiten a mí como presidente actuar con toda la confianza y facilidad para servir al deporte. Señor presidente, cuéntenos sobre la minga que también vimos que se estaban realizando en las oficinas. Bueno, realmente ustedes saben que recursos económicos desde el presupuesto de liga para mantenimiento de infraestructura no contamos, no tenemos, y de eso pues la parte administrativa de nuestros trabajadores se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y coordinamos y con los esfuerzos propios pudimos hacer la limpieza de las instalaciones, el mantenimiento y el asentamiento. De igual manera es en las instalaciones donde funciona la disciplina de levantamiento de pesas en Mera, igual deportistas, padres de familia, entrenador, se pusieron de acuerdo y coordinamos y apoyamos esta actividad para la limpieza. Ojalá este año podamos cristalizar y que ese terreno pase a ser propiedad ya definitivamente de la Liga Cantonal de Mera para poder presentar el proyecto que tenemos y soñamos y que queremos dejar cristalizado. Bueno, ¿se ha tenido diálogos con las nuevas autoridades en lo que tiene que ver en Mera? He tenido ya diálogos telefónicos con el señor prefecto electo, a quien tenemos las puertas abiertas y coordinaremos ya una reunión oficial en donde crearemos los planteamientos directamente, qué es lo que aspira y sueña la Liga Cantonal de Mera a ser apoyado desde la prefectura. Asimismo, hemos coordinado ya también con el presidente de la Junta Parroquial Electo de Shell, Rolo Morales, quien también tiene la apertura de mantener una reunión parecida como vamos a tener con el señor prefecto. Vamos asimismo a contactarnos con el señor alcalde electo y también con el presidente de la Junta de Madre Tierra. Yo creo que solamente trabajando en forma conjunta y articulada, el deporte no va a morir. El deporte, ustedes saben que tienen varias aristas, como es el deporte barrial, recreativo, nosotros somos el deporte formativo y el deporte formativo lamentablemente la ley no le permite la entrega de recursos a través de los gobiernos seccionales y eso es lo que queremos formular convenios estratégicos para que los municipios y las juntas puedan apoyar directamente. Para terminar nuestra administración queremos dejar dos, tres gimnasios que realmente se ajusten a las necesidades de las disciplinas y también sean escenarios que puedan ser considerados para eventos nacionales oficiales. A los medios de comunicación realmente muchísimas gracias porque han sido ustedes quienes nos han permitido difundir todas las actividades que hemos venido haciendo y también como que nos han tenido ahí a no perdernos el objetivo con el que ingresamos, a todo el directorio de la Liga Cantonal de Mera, pues ratificar ese compromiso que este año podamos terminar el mes de diciembre con la misma satisfacción que terminamos el 2022, cumpliendo las metas y los objetivos. Y decirles a las autoridades, unámonos, hagamos todos los esfuerzos necesarios, aquí están sus hijos, aquí están sus nietos, de aquí se forman y aquí ocupan su parte del tiempo libre, haciendo cosas buenas, haciendo cosas que en el futuro les van a servir.